¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal y pues vamos con los primeros pasos para poder hacer ejercicio diariamente, banda, pues es acostumbrarnos, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a esa chinguita gente y pues lo más importante es respirar, banda, tal como estamos viendo ahora, hay que respirar, gente, es bastante importante, ¿no? Ya que así vamos a mantener el control y ¿de qué estamos hablando, banda? De ejercicio de alto rendimiento, de lo que estamos hablando. Aquí empezamos el calentamiento con unas sentadillas, banda, bastante básico, unas sentadillas que no van muy cerradas, levemente abiertas. Y pues si se fijan, banda, aquí algo que tenemos que tomar en cuenta es que van rápidas, ¿no? Estos tutoriales no van a ser para hacer masa, sino para quemar el músculo y poder hacer deportes un poquito más intensivos con nuestro propio peso. Entonces las lagartijas van bastante rápidas, aparte de que nos ayuda, banda, nos ayuda a tener la agilidad de esquivar un chingadazo, ¿no? Que venga por arriba, ¡uy! Me agacho y lo esquivo, banda. Después viene la respiración bastante importante y se los voy a estar recalcando cada vez. La respiración es bastante importante, banda. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Entonces vamos a agarrar una respiración cada tres segundos, banda. Una hacia afuera, otra hacia adentro. Si no puedes, no importa. Con que practiques la respiración profunda, con eso ya la hiciste, banda. Y pues este tutorial es dedicado más que nada para hombres, banda. Aunque las mujeres también con condición física ya extraordinaria también lo pueden hacer. Y pues vamos a empezar con unas lagartijas, banda. Todos los ejercicios aquí mostrados van a ser sumamente rápidos, ya que vamos a hacer énfasis en la habilidad, ¿no, banda? En la agilidad. Y pues para eso no vamos a usar peso, gente, sino que repeticiones rápidas. Estas no son tan rápidas, ya que llevo muy poco tiempo de hacer ejercicio, banda. La verdad es que no. Llevo muchos años, pero me detuve, gente, me detuve. Y pues ahí está, ¿no? Unas lagartijas bastante rápidas y no muchas repeticiones, banda. Esto es un tutorial para novatos. Entonces vamos a hacer las repeticiones que podamos y pues damos paso a la respiración, ¿no? Bastante importante la respiración, banda. Bastante importante. Y pues también que se cuiden, gente. Tomen agua, ya saben, coman bien. Y pues coman sano, banda. Así van a tener una baja porcentaje de grasa y van a poder presumir sus músculos a sus chicas, chicos. O a sus chicos, chicas. O a sus chicas, chicas. O a sus chicos, chicos. O como sea, banda. Hoy ya hay de todo. Hay de todo y para todo un poco, ¿no? Y pues este ejercicio, banda, consta de bastantes respiraciones. Y es que es ejercicio de alto rendimiento y tenemos que controlar la respiración. Tenemos que controlar el sistema cardiovascular, ¿no? Tenemos que controlar todos esos temas, banda, para que no nos vaya a dar un pinche enfarto. Nos pete ahí un pulmón de repente, ¿no? Se nos sale por la pinche garganta. Y pues vamos a seguir con esto, banda. Dejando los chistes malos. Vamos a hacer unas lagartijas. Y pues lagartijas bastante simples, banda. Vamos a hacerlas con los pies y con el torso, ¿no? El chiste de esto, banda, es que no tengo nadie que me ayude a detener los pies. Entonces yo me aviento estas lagartijas porque son las que puedo hacer yo solo. Si tú tienes un compañero, una compañera que te detenga los pies, está bastante bien, ¿no? Si te detiene las piernas, podrás hacer el ejercicio. Pero este también va, banda. También este va de la mano. Va un ejercicio que va más correcto, que es con las piernas totalmente estiradas. Pero es bastante difícil, banda. Ya me cansé. De verdad es que es extraordinario, banda. No puedo. Vamos a respirar. Siempre cuando vean que no pueden, banda, deténganse y respiren. No hay ningún problema. Ningún problema, banda. Ustedes pueden hacer lo que es debido para poder mantener la condición. Y pues aquí vamos a respirar, pero de espalda, banda. Y pues no es porque se tenga que hacer así, sino porque soy un presumidillo, ¿no? Hay que presumir los atributos, banda. Que me han costado tantos años de dedicación, banda. Antes iba al gimnasio, dejé de ir porque la proporción muscular no me gustó, banda. Yo prefiero tener agilidad. Me gusta correr. Me gusta bastante correr, banda. Y eso de pesar 200 kilos en un cuerpo de unos 60 no es nada bueno, banda. Mido unos 60 para los que tenían. Curiosidad, banda. Y como ven, no tengo nalgas. Eso también es una muy buena curiosidad. Y pues vamos a seguir con esto, banda. La respiración casi termina. Y pues hay que hacer mucho énfasis en esto, banda. Porque la respiración es bastante importante. Vamos a lo que sigue, banda. Y pues a la presentuosidad. No vamos a presumir esa pinche espalda tan fortachona que tengo, banda. Y vamos a hacer estos diamantes, gente. Estas también son lagartijas bastante rápidas. Mucha gente las hace lentas. Pero todos mis ejercicios aquí van a ser rápidos. Porque nos vamos a dar paso a la agilidad, ¿no, banda? Demos paso a la agilidad, banda. Dejemos de ser perezosos. Y vamos a movernos como si no hubiéramos mañana. Estos diamantes, banda, van derechitos al pecho. Todas las lagartijas van derechas al pecho. Así es como la tienes que calcular. Los brazos tienen que bajar rectos y el cuerpo tiene que estar sumamente recto, banda. Vamos a respirar de nuevo. Ya que hace mucho que no hacía ejercicio, banda. Me canso rapidísimo. Entonces vamos a hacer un poco más de respiración, banda. Es necesario. Siempre es necesaria la respiración hasta en los actos carnales, ¿no? Siempre estén atentos de eso, banda. También estén atentos que este es un canal para adultos. O sea que si eres menor de edad y estás aquí, pues ten discreción. Ten un poco de discreción porque ya sé que eres hacker, hermano. Eres bastante hackercillo y te metes a mi canal. Yo lo sé. Mi canal no es para menores de edad, banda. Pero que se haga lo que Dios dice. Y pues lo que Dios dice es que hagamos unas lagartijas abiertas, banda. Entonces son tres tipos de lagartija y tres tipos de sentadilla, banda. O sea, van cerradas, semiabiertas y totalmente abiertas. Estas son las lagartijas abiertas, banda. Por eso la palma va apuntando hacia afuera. Ya hicimos los diamantes. Al principio hicimos las normalitas, las que van medio cerradas. Y estas son las totalmente abiertas. Los diamantes son las totalmente cerradas. Y ahí está, banda. Me cuesta bastante. Si se fijan, me cuesta bastante trabajito, banda. Pero el chiste es seguir estos tutoriales y que cada uno de nosotros vayamos progresando. Ya después subiré videos más pros. Para que la audiencia que me va siguiendo, pues, vaya a mi paso, ¿no? Vamos a respirar, banda. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Siempre muy importante tomarnos nuestro tiempo, gente. Bastante importante, ¿no? Y pues vamos a empezar con sentadillas, banda. Ya les había dicho, van cerradas, van semiabiertas, banda. Como ahora lo estamos viendo. Y van totalmente abiertas. Y como se fijan, banda, van rápidas. Entonces, no hagan estos ejercicios lentos. Si quieren hacer otro tipo de ejercicios como las barras, banda, o lo que les sigue de ahí. Pues van rápidos estos ejercicios. No los hagan lentos. De verdad, de verdad, banda. Les va a ayudar mucho en la agilidad. En la proporción muscular, claro que no. Si quieren proporción muscular, banda, coman mucho. Vayan al gimnasio y hagan peso. Hagan peso con repeticiones lentas. Pero si quieren agilidad, banda. Si son karatekas o están en artes mixtas de cualquier índole, banda. Hagan estos ejercicios rápidos, ¿no? Pinche. No sé cómo poner la cámara, banda. Me falta un camarógrafo ahí para que se quiera apuntar, banda. Y pues estas las hago bastante lentos. Se me olvidó. En ese punto ya estaba cansado y se me olvidó que iban rápido. Pero todas van rápido, banda. Todos estos ejercicios van lo más rápido que puedas. Si no puedes rápido, banda, no importa. Tú los puedes hacer como más te convenga, banda. Ya después, cuando puedas, ya los puedes hacer rápido. Pero valga recalcar, banda, que cuando yo empecé a hacer barras, solo hacía una barra. Una semana haciendo una sola barra, banda. No podía hacer más. A la segunda semana ya podía hacer dos. A la tercera semana podía hacer dos y media. Y así, banda. Espero sus likes, banda. Espero se suscriban, sus comentarios. Ya saben, los quiero y bye, bye.